Hola que tal gente de youtube espero que estén muy bien espero se encuentren de lo mejor que le estén pasando increíble el día de hoy los saludo con mucho gusto y de vuelta a las reseñas vamos a hablar de otra banda mexicana que hace su debut apenas hace unos cuantos días en el mes de julio sepulchral stench es una banda proveniente de querétaro de méxico como nosotros los mexicanos sabemos que desde este estado salen muy buenas bandas así que toca reseñar a sepulchral stench con su primer disco obscene eternity salido el 23 de julio del 2021 en el 2018 es cuando se forma esta banda y pues pasaron tres años para que llegara este su primer material vemos en la portada y bueno a mí me llama mucho la atención la portada el logo está bien hecho y también vemos colores grises y con alguna con algunos cadáveres podría estar representando lo que son algunos títulos de las canciones o podría estar representando también lo que es el mismo título así que podemos decir que si hay cierta conexión entre estos dos cosas este disco llamado obscene eternity cuenta con 41 minutos y 9 canciones de las cuales la primera es una intro que yo destaco que está bien hecha ya que nos va adentrando a ese mundo del terror que nos hace pulcral stench en estos 41 minutos de duración luego pues tenemos repartidas 8 canciones con aproximadamente 34 y hasta 5 minutos cada uno aproximadamente esto lo destaco ya que es una duración adecuada para cada una y más que nada la duración del disco igualmente la encuentro perfecta ya que este no abarca más de lo requerido para tener la total atención de los escuchas como bien habría sido en mi caso es un disco entretenido de principio a fin y de este debido a que las canciones van rápido del rey el álbum lleva un ritmo rápido y entonces yo estoy muy al pendiente de lo que va a pasar yo estoy muy al pendiente de cómo se está desenvolviendo y cómo se está desarrollando este disco bastante importante tomar en cuenta esto al momento de hacer tu material después no les había dicho que se dedicaba a hacer la banda lo cual es un death trash metal bastante sabroso para que ustedes puedan tomar alguna referencia tenemos otra banda de mexicana llamada esqueletal tron que hace algo muy muy parecido a esta banda sin embargo creo que ellos se dedican se tienen en sus venas un poco más el death metal pero en este caso de sepulcro al stench yo creo que es un 50 50 una mezcla homogénea perfecta y exacta como debe de ser para ser considerado de trash metal en la definición más correcta por así decirlo a mí me agradó este disco como pues se los estoy diciendo podemos decir alguno algunas bandas parecidas podemos mencionar remotamente a demolition hammer oa creator como está aquí en la playera pero muy remotamente nada más más porque todas estas bandas que ya les mencioné tienen una agresión potente son muy brutales son crueles en cada momento y pues aquí es cumplidor esto los instrumentos clave que son las guitarras y la batería no son más allá de su papel no son no es no lo están haciendo mal pero no pasan más allá de su papel no son atascados no son riffs débiles los que se dedican a hacer o no sé o la batería no se dedica a ejecutar canciones débiles el bajo está muy presente suena muy crujiente un sonido muy bueno yo creo que en esa parte acertaron como debía de ser las voces no son el instrumento estelar bueno el instrumento estelar si se puede considerar así sin embargo no son desagradables al menos para un servidor fue me imagino yo muy planeado muy trabajado este disco durante varios meses o incluso unos cuantos años y yo creo que a la banda le quedó muy bien simplemente lo puedo lo puedo definir de principio a fin como algún dios maligno o algún demonio que acaba de salir de la tierra que va regando desgracia pobredumbre y crueldad alrededor del mundo aplastante demoledor y como debe ser al grano no hay nada más que no hay nada más que ponerle es exacto lo que se debió de hacer les recomiendo mucho este disco ya que es una banda mexicana y nosotros debemos de apoyar lo que se hace en nuestro país debemos de buscar las cosas que se hacen con calidad y no cualquier cosa eso lo hay que dejarlo muy muy en claro esto es todo lo que yo tenía que decirles ahora pues ya se acabó el vídeo espero les haya gustado esta recomendación si es que la van a oír si ya la escucharon pues déjenme sus comentarios y espero que la banda siga con este nivel de calidad que a mí me agradó mucho esto es todo y nos vemos en la próxima